Hola, mi nombre es Gustavo Lizárraga, soy el fundador del GDG Android Bolivia, asimismo el organizador del Android Camp 2016. Bueno, la primera vez que hicimos el Android Camp fue el año 2013 en la ciudad de Cochabamba, conjuntamente con un, antes solamente como comunidad Android Bolivia, con ayuda de amigos de Santa Cruz y también de Cochabamba. Y bueno, lo hicimos en la ciudad de Cochabamba, alrededor de 400 personas, 500 que existieron, el campamento que empezó el día sábado y terminó el día domingo. Y el 2014 lo hicimos en La Paz, en el campus de La OMS, en Cotacota, y fueron aproximados de 10 mil de personas también, y en el cual hubo una fogata, una noche, compartimiento y demás actividades que se van a replicar y mejorar este año. Este año tenemos planificado realizar lo que son los Android Talks, que son charlas tanto técnicas como no técnicas, es decir, queremos enfocarnos no solamente a las personas del área de sistemas informáticas, sino también enfocarnos en las personas o usuarios finales, en este caso. Entonces, por eso también lanzamos una convocataria para que las personas puedan dar charlas, por ejemplo, de las... hay personas que tienen un celular muy potente y no saben cómo, no tienen quizá las mejores aplicaciones para sacar el máximo rendimiento, entonces invitamos a las personas a que vengan, a que les den las pautas y las herramientas necesarias para que saquen el máximo rendimiento de sus móviles. También hay charlas, obviamente, del área de desarrollos sistemas, integraciones con, qué sé yo, Firebase, Google Maps, hay también desde lo más básico, si es que a alguien le interesa, que va a haber cosas básicas de Android, sí, va a haber cosas muy básicas, también para personas que no saben programar, también van a haber talleres de App App Inventor, por ejemplo, para hacer aplicaciones sin saber programar. Bueno, eso es el lado de los Android Talks. También tenemos lo que son los Android Labs, que son talleres prácticos en los cuales las personas tienen que venir con sus portátiles y, bueno, el expositor va a dar una charla, un taller práctico de dos horas en el cual las personas van a salir haciendo algo y van a aprender algo, ya sea de desarrollo o de algún, por ejemplo, ruteo de un celular o distintas cosas para usuarios finales, van a ver este tipo de cosas. Paralelo a todo ello va a haber lo que es el hackathon, el cual está definido con una temática en específica, la cual va a haber un estimado de horas que van a programar desde el día viernes y va a terminar el día domingo, en el cual van a haber buenos premios, buen incentivo, buenos mentores y lo más importante es que estamos tratando de que los proyectos no se queden solamente ahí, es decir, que no se queden solamente en el proyecto que terminó en el hackathon, sino que tengan la posibilidad de hacer un emprendimiento con una incubación que estamos haciendo con la Fundación Maya, entonces que incuben sus proyectos y que sean posibles empresas que vayan a nacer a raíz de sus proyectos. Y, bueno, en la noche vamos a tener actividades como fogatas, vamos a tener también lo que son minis conciertos acá en este auditorio, vamos a tener actividades recreativas en el día, cosa de que sea un campamento fuera de lo común, que no sea solamente la parte académica, sino también sea la parte recreativa y fusionar ambas y que las personas se diviertan, aprendan y, más que todo, reunir a la mayor cantidad de desarrolladores, diseñadores, profesionales, estudiantes y cualquier persona que esté interesada en la plataforma Android de toda Bolivia, porque tenemos planeado que vengan muchas personas de toda Bolivia. Vamos a tener como invitado especial a un Google Developer Expert que nos está auspiciando Google, el cual es Adrián Catalán, que es Bucha, es demasiado conocido en toda Latinoamérica y el mundo, entonces tenemos como invitado a él, que nos va a venir a dar algunas charlas y talleres y nos va a venir a compartir su experiencia y compartir con todos nosotros la que es el campamento. Te invitamos al Android Camp, no te lo pierdas, no dejes que te lo cuenten, vívelo. ¡Gracias!